Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño y luego hará algunas consideraciones y pasaremos al corte intermedio solicitado por parte de los integrantes de la comisión hasta el día de mañana a las 18 horas. El diputado del Caño. Gracias, presidente. Buenas noches a todas las legisladoras y legisladores de la comisión. Bueno, creo que en primer lugar quiero señalar algo con lo que no estamos de acuerdo que es el funcionamiento que se ha dado durante todos estos días de aislamiento donde el Congreso, más allá de las comisiones que han participado de distintos, no ha tenido sesiones en el marco de una emergencia que hace más necesario aún que existan sesiones para tratar temas que son urgentes y que hacen a una verdadera emergencia. El funcionamiento a través de los decretos de necesidad y urgencia que se han dado a lo largo de, no solamente con este gobierno, sino en gobiernos anteriores, siempre, por supuesto, lo hemos rechazado. Creo que en primer momento nosotros dijimos con claridad que cuando se determinó el aislamiento había medidas muy importantes a tomar. Por un lado, todo lo que tenía y tiene que ver aún con un plan y una planificación con respecto a los testeos masivos, a todo el equipamiento de protección personal para trabajadoras y trabajadores de la salud. Muchas cuestiones que hoy estamos viendo en reclamos que están haciendo en muchos hospitales y centros de salud las trabajadoras y los trabajadores que dicen muy bien los aplausos, pero necesitamos un mayor presupuesto. En ese sentido, nosotros en nuestro proyecto de impuestos a las grandes fortunas para afectar las ganancias de no solamente los grandes patrimonios, sino también las rentas de las empresas, la ganancia de los bancos y a los grandes terratenientes, una de las asignaciones específicas que plantea este proyecto es justamente multiplicar 13 veces el presupuesto de emergencia destinado al combate de la pandemia del COVID-19. Hay que afectar esos recursos para que verdaderamente tengamos todos los insumos necesarios para las trabajadoras y trabajadores que están en esa primera línea y que lamentablemente Argentina es uno de los países que tiene en proporción a la cantidad de contagios, una alta, de los países que tiene proporción más alta de contagios entre trabajadoras y trabajadores de la salud. Eso también inclusive lo reconoció en la reunión que tuvimos con los presidentes de bloque, el presidente Alberto Fernández. Nosotros hemos dicho con claridad también desde un primer momento que había formas de sesionar, digo, porque acá se dijo que estábamos imposibilitados. No, tomando todos los recaudos, inclusive yendo a un lugar más amplio que el recinto para tener el distanciamiento, con todos los elementos necesarios se podía sesionar de manera presencial y virtual a aquellas personas que son parte del grupo de riesgo, digo, no hubo voluntad política de las fuerzas mayoritarias de hacerlo. En ese sentido también otra de las cuestiones que nosotros hemos planteado muy importante es el tema de un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que hoy no están recibiendo ningún tipo de ingreso. Es decir, los 10.000 pesos que se planteó en el IFE son más que insuficientes. Creo que cualquiera que hoy va al supermercado que va a comprar cuestiones básicas, ve los aumentos de los precios. Es decir, que es más que insuficiente. Si antes no alcanzaba ni siquiera para vivir 10 días los 10.000 pesos, ahora alcanza cada vez para menos. Por eso nosotros estamos planteando con mucha insistencia. También en este proyecto que hemos señalado de impuesto a las grandes fortunas, planteamos también otra asignación específica que es para que 8 millones de trabajadoras y trabajadores informales puedan recibir ese salario de cuarentena que es un paliativo para la situación que hoy se está viviendo, que no les permite tener recursos. También, algo muy importante hemos planteado en otro proyecto, y eso hace aún, nuevamente insisto, esto tiene que ser tratado en sesiones que se hagan inmediatamente porque son cuestiones que ya vienen retrasadas. De hecho, los 10.000 pesos, muchos todavía ni siquiera los han cobrado, venta días. Entonces, ese es otro de los puntos que nosotros hemos señalado. Sobre el tema de los decretos que hacen a prohibición de despidos, beneficios a las empresas. Digo, es verdaderamente escandaloso porque se plantea en el mismo decreto de prohibición de despidos la posibilidad de utilizar el 223 bis para suspender con rebajas salariales en caso de acuerdos con los sindicatos o inclusive acuerdo individual de trabajadores y trabajadoras. O sea, se aplica el despotismo patronal directamente. Es decir, el trabajador queda sin ningún tipo de resguardo ni hablar de estos dirigentes que ayer firmaron este acuerdo con la Unión Industrial Argentina, avalado por el gobierno. Avalado por el gobierno. Es decir, se le brinda subsidios que van entre el salario mínimo de 16.800 pesos aproximadamente y 33.000 pesos. Ese es el aporte que hace el Estado a las empresas. Es decir, que muchas empresas que pagan salarios que son bajísimos van a tener una cobertura superior al 50% del salario de las trabajadoras y trabajadores. Y así todo se les permite rebajar salarios. Entonces, Presidente, digo que es gravísimo porque el Estado de la subsidia y sin embargo están suspendiendo con rebajas salariales muchas empresas. Y al mismo tiempo vemos cómo proliferan los despidos a pesar del decreto de prohibición de despidos permanentemente. Entonces, lo hemos visto en innumerables casos. Hoy vimos, por ejemplo, rápidamente se apuró el grupo Clarín a dar el pago en cuotas de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores. Es decir, están avalando que Clarín pague en cuotas y rebaje salarios. Hemos recibido mensajes innumerables de trabajadores de comidas rápidas, gastronómicos. Bueno, infinidad de sectores, ¿no? Con esta problemática. Entonces, nos parece fundamental que se traten estos proyectos que hemos presentado desde los bloques del Frente de Izquierda para verdaderamente lograr que esta emergencia no sea pagada una vez más por los mismos de siempre, por los sectores populares, sino que los que nunca, nunca pagan, sean los que realmente pongan. Por eso ese impuesto progresivo, ese impuesto a las grandes fortunas, afectaría solamente a las 15.000 personas más ricas de la Argentina. Por eso hemos insistido y, bueno, en ese marco queríamos hacer este planteo ante la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado del Caño.